No es una sorpresa que el mundo está constantemente en cambio, aunque eso signifique que día con día las cosas que más deseamos cuesten cada vez más, pero cuando miras hacia atrás te das cuenta de que en realidad es una exageración. Los precios se han elevado tanto que si ahora ganaras lo que ganas con los precios de antes, te verías como un multimillonario excéntrico y no estoy exagerando. Para muestra, aquí estos tres comerciales que te harán desea regresar en el tiempo y vivir en el pasado. Pon atención. Viajemos 18 años hacia atrás en el tiempo. Imagina que vives en 2004. Viendo Dexter inician los comerciales y entonces ves a Adal Ramones en pantalla. Es un comercial de Burger King. Porque siempre es mejor que sean dos. Ven a Burger King por dos jugosas hamburguesas supremas y dos papas chicas por sólo 29 pesos. Burger King. A la parrilla sabe mejor. ¿Viste el precio? Eso significa que cada hamburguesa estaba en 14 pesos con 50 centavos, con todo y papas. Eso vendría siendo unos 60 centavos de dólar en la actualidad. Ni siquiera una hamburguesa barata del Oxxo vale eso ahora. Los precios andan por los 3 dólares por hamburguesa y sin papas. Vaya que el mundo ha cambiado. Pero si vamos más hacia atrás nos encontraremos con precios todavía más ridículos. Increíbles. En este comercial de 1995, una época totalmente distinta a la actual, dos hamburguesas pero de McDonald's tenían un precio ridículo. ¿Cómo ve ahí? Mal, doctor. ¿Y ahora? Bien. D-O-S. A ver. Veo doble, doctor. ¿Y ahí? Se ve mejor. Doctor, no lo puedo creer. ¿Ya vio las letras pequeñas? Sí, no lo creo. Fíjate bien. Dos Big Mac por 15 nuevos pesos sólo en McDonald's. Ven a hacer la prueba y verás doble. Ese precio ni siquiera es un dólar actual. Y además te llevas dos y no de las pequeñas sino dos Big Mac por tan sólo 15 pesos. Con 15 pesos no alcanzas ni una pequeña en nuestros días. Y continuando con la comida, las pizzas ahora son elevadas en su precio y dependiendo el tamaño pueden costar hasta 400 pesos. Es decir, unos 20, 25 dólares. Pero en 1998 una pizza familiar doble queso y de uno a dos ingredientes costaba tan sólo 39 pesos. Es decir, con casi dos dólares toda tu familia podría disfrutar de una pizza completa, familiar y con doble queso. Eso era economía. Si compras una pizza mía familiar de uno a tres ingredientes, te llevas doble queso gratis. Solo de lunes a jueves en Pizza Hut. No es un secreto que la inflación ha sido exagerada en los últimos años, pero viendo un poco hacia el pasado, te das cuenta de que podrías darte una vida de millonario sin ganar mucho. Aunque también habría que revisar los salarios promedio de aquellos años, pero eso es otra historia. Cuéntame, ¿recuerdas el precio de lo que más amabas? Yo soy Julián Cabalero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.